Hola Youtube, mis amigos recuerdan que gana el Kai o otro Kai, tu me gusta Youtube, también me abro con los comentarios por favor Youtube por favor toma un like, su cabecera, tu me chico, tu me quieres Youtube, tu me quieres Kai o otro Kai, bueno Youtube te veo ahorita, bye